Y en cada mañana, cuando abras tus ojos, prepara tus manos para dar, dar y dar. Gardinera, te regalo en tu día un beso de aromas que por hoy perfume tu hogar. Si parece que Dios te eligió de antemano, con ternura, dulzura, con amor, para dar, te preparo un lugar cargado de niños, donde todos tus sueños salieron a volar. Te preparo un lugar cargado de niños, donde todos tus sueños salieron a volar. Colores y caricias fueron regalo de un niño. En aquella salita donde aprendiste a volar, hoy quiero regalarte de mi alma esta poesía. Y aquella melodía que ya empieza a sonar. Hoy quiero regalarte de mi alma esta poesía. Y aquella melodía que ya empieza a sonar. Jardinera, en tu día te quisiera regalar. Muchos soles y estrellas que pintaste en mi pensar. Hoy recuerdo tu alma, tu abrazo y la canción que regalaste un día a mi tierno corazón. Hoy recuerdo tu alma, tu abrazo y la canción que regalaste un día a mi tierno corazón. Hoy recuerdo tu alma, tu alma, tu alma, tu alma y la canción que regalaste un día a mi tierno corazón. Gracias.